¡Los camiones están aquí! ¡Cúbrenos! ¡Dale a ese EPC! ¡Jacobs, usa la golead! ¡Fuera del tejado! ¡Tendrás que saltar! ¡Sobre los sacos de arena, Jacobs! ¡Salta y rueda! ¡Los conductores no pueden esperar más! ¡Baja aquí! ¡Alto! ¡Para! ¡Para! ¡Venga, venga! ¡Nos están siguiendo! ¡Badita sea! ¡Usa a golead para acabar con todo el que nos llega! ¡Usa el buscador! ¡Mierda! ¡Agarraos a algo! ¡Otro helicóptero! ¡Terminad los ojos diapres! ¡Destruid el helicóptero! ¡Perdimos a mucha gente! ¡Tenemos los camiones! ¡Es lo que importa! ¡Recojamos a Hopper y a casa! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Se confirma la noticia de un asalto que tuvo lugar hoy contra el principal almacén de suministros del EPC en Monroe's Aunque la resistencia sufrió bajas importantes, la misión ha resultado ser un éxito El valor y sacrificio de este grupo de hombres y mujeres se recordará por siempre Pero nuestros enemigos también son conscientes de este día El EPC ha incrementado la seguridad por la zona ocupada así como presiona a los civiles para identificar a la resistencia Ha desaparecido un gran número de ciudadanos y se habla de torturas y ejecuciones Hay quien cuestiona los riesgos de la rebelión Temen las represalias, que entren en sus hogares en mitad de la noche El precio de nuestra libertad siempre ha sido muy elevado Debemos mantenernos unidos ahora o nunca Aquí la voz de la libertad ¿Qué ganas de decirle aún que lo logramas? Yo necesito una ducha ¡Mierda! ¡No se abre! ¡Rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Socorro! ¡No, joder! ¡Nos han matado! ¡Esos cabrones! ¡Toma tu insignia, viejo amigo! ¡No puedo creer que hayan hecho esto! ¿No oís eso? Hay que salir de Monroos ¡Es que vamos a dejarlo aquí sin más! Tenemos que irnos ahora Rihanna 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 Rihanna, tenemos que irnos Aquí Connor Morgan a todas las células de la resistencia El oasis no es seguro El oasis no es seguro Han matado a Rihanna ¿Connor? Aquí Brooks Los 718 encontraron el refugio Worison no tiene a dónde ir ¿Qué coño está pasando? Nos reuniremos en el muro Nos vamos de aquí ¿Estás bien? No quiero hablar del tema Está muy tranquilo Tú sigue adelante Si seguimos por esta calle deberíamos llegar al muro ¡Emoscada! ¡RPG, segunda planta! ¡Matadlos a todos! ¡Esto tiene mala pinta! ¡Se montaña! ¡Aquí está un lleno! ¡Y lleno a mirar! ¡Hazmánchete! ¡Sale más de dentro de la casa! ¡No pate tú y me! ¡No pate! ¡Dale, bolero! ¡Apor ahí! ¡Sale más de dentro de la casa! ¡Mirge tu arcina! ¡No! ¡Ándal efficiency! ¡No pate tú y me! ¡Nom putré! ¡Dale, bolero! ¡Si yo die reúnen! ¡Un Humvee! ¡Ha cubierto! ¡Copper! ¡Necesitamos aguardar! ¡Estoy en ello! Está muy tranquilo. Tú sigue adelante. Si seguimos por esta calle, deberíamos llegar al muro. ¡Demos gana! ¡RPG, segunda planta! ¡Matadlos a todos! ¡No! ¡L scent R2! ¡Ag ¡Ya vamos abser! ¡No! ¡URad cuatro planos! ¡Estoy en mí! ¡No!